Ok chicos, falta muy poco para que se estrene el trailer de Lego y finalmente se va a estrenar, así que vamos a verlo, no sé si el volumen va a estar bien, espero que sí, pero bueno, vamos allá, vamos allá, Epic Games y Lego, ok, ok, esto es un trailer cinemático, ok, voy a tratar de no hablar, básicamente. Ok, vamos allá. 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 Hasta la próxima. Ok, vamos allá. Ok, vamos allá. Ok, vamos allá. Ok, vamos allá.